No hace todo con nada a la vez Ah, miren, miren, miren Manten, ah ¿Qué está mirando, Peter? ¿Ah? ¡Ay, pues todos se dan cuenta! ¿Qué hay? Atrásito, madame, caramba ¡Ay, me muero! ¡Ay, tengo que llamar a seguridad! Váñenme, váñenme, ah Luchito y Platanazo están peleando Pero mira, mira a Platanazo No puede con su genio, al final, mira ¡Me muero! Dice Cristian, no puede con su genio Le preparé algo para el lunch ¿El qué? El lunch O sea, es L-U-N-H Lunch ¿Me comas? ¿Alguna? Lunch ¿Pues a lo bonito? Sí, con un poquito ¿Y qué quiere decir? Lunch significa Agáchate que viene en los sitios ¿Que viene en los sitios? Claro Vaya, ahí parece que esté echada, amistad Mira Ahorita van en... Claro ¡Está parada! ¡Se va tranquila! ¡Está bien directo! ¡Está bien directo! ¡Se olvidó! ¡Está bien directo! ¡Está bien directo! ¡Está bien directo! ¡Está bien directo! ¡Gracias!